La mano pa'l suelo y el culo pa' arriba Agárrate fuerte que esto te derriba Traigo algo exótico, algo que motiva Pa' que me perree en modo agresiva Yo le meto sin miedo, no es lido si tiene jevo Yo yo aquí y ya nos comemos Aprovecha ahora que luego no nos vemos Natra, nae, bajo, talita pa'l joseo Ma' que es lo que veo, que rico meneo Saliendo de aquí, nos vamos pa'l culo Ey, un bellaqueo, un perre hasta el suelo La disco prendida con los temas del Nacer Tengo un flow y hue puta que no se discuta Las gatas se acercan conmigo, es que disfrutan Traficando music y no andamos de chuca A lo pa' elita estoy quemando hojas Dale, dale, pégate ¿Y qué es lo que es? Este ritmo pa' que la guía le perren Bien duro que se caiga en la pared Llamo a esta amiguita pa' que seamos tres Ey, ey, ey La mano pa'l suelo La mano pa'l suelo La mano pa'l suelo La mano pa'l suelo Sorry si soy grosero Es que así es que yo me expreso Si tú quieres soy tu bandido A tu culo déjame preso Le caigo con toda la presión Sabe mami vengo de Ecuador Atenta porque escucha al mejor Tiene su mano en mi cinturón Le caigo con toda la presión Cuando llega llama la atención Palate party se va conmigo Conmigo está dispuesta a hacer de todo Yo le meto sin miedo No hay lío si tiene jevo Dos shot y ya no comemos Aprovecha ahora que luego no nos vemos No está nadie bajo está lista pa'l joseo Man que es lo que veo Qué rico meneo Saliendo de aquí nos vamos pa'l culo Ey, un bellaqueo Un perre hasta el suelo La disco prendida con los temas del No shop No shop No shop No shop La mano pa'l suelo y el culo pa'rriba Agárrate fuerte que esto te derriba Traigo algo exótico algo que motiva Pa' que me perree en moda agresiva Yo le meto sin miedo No hay lío si tiene jevo Dos shot y ya no comemos Aprovecha ahora que luego no nos vemos Natra, nae, bajo, talita pa'l joseo Ma'y, qué es lo que veo, qué rico meneo Sax saliendo de aquí, nos vamos pa'l culo Ey, un bellaqueo, un perre hasta el suelo La disco prendida con los temas del Ney La mano pa'l suelo, la mano pa'l suelo La mano pa'l suelo, la mano pa'l suelo La mano pa'l suelo, la mano pa'l suelo La mano pa'l suelo La mano pa'l suelo